A pesar de que hubo una convocatoria en una rueda de prensa anunciando por parte del CONATRA, la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte, que se iban a realizar rebajas en rutas urbanas que están bajo su dominio, el sindicalista Juan Marte de la CNTT aquí en Santiago entiende que no hay condiciones en esta ciudad para efectuarse dicha rebaja. Llevar al sector choferil a un cerco mediático de que con una rebaja de un peso o dos en el transporte urbano la población va a salir beneficiada, creo que es un error. Por favor, deben los empresarios, los comerciantes de la República Dominicana transferirle al pueblo estas sustanciales rebajas en una rebaja de la canata familiar. Que las generadoras de energía, las EDES, también deben empezar a producirle rebajas al pueblo, entendiendo que inclusive en su factura hay un párrafo que dice ajuste por combustible. Deben reducirse en primer lugar las tarifas eléctricas y el precio de los productos de la canasta familiar. Y cabe destacar esta parte ya al final de nuestro resumen. Continúa esta organización, la CNTT, teniendo dominio absoluto de rutas y franjas de manera irregular aquí en esta ciudad de Santiago. Y además de eso, esta problemática con los pasajes y los precios es claro, que es parte de la falta de regulación gubernamental, porque aquí cada quien pone el precio que le da la gana. Hasta aquí nuestro resumen informativo desde la región norte del país. Yo regreso con ustedes a los estudios de la ciudad capital. Muy buenas tardes. Gracias, José Ernesto. Muy lamentable que esta situación se esté dando en el transporte, con el transporte de la ciudad de Santiago. Ojalá se resuelva pronto este impas. Gracias por acompañarnos, José Ernesto. Suana, regreso contigo.